El día de hoy no es un tema de mecánica, no es un tema de cambiar piezas ni de fallas. El día de hoy es por esto, por la naturaleza. El día de hoy va por nuestra casa. Ya deja de hacer lo que estás haciendo, deja de... regálale un día al planeta, regálale un momento a unos a rescatar esos espacios que son en los que nos recreamos. Que son donde vas a correr, donde vas a pasar un fin de semana o algún puente. Entonces, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a tratar de apoyar a nuestro río, un río que tengo aquí cerca. Y que la gente viene a nadar, pero también deja su basura. No dejes basura, no dejes bolsas, no dejes nada. A donde vayas, solo ve, visita y llévate contigo lo que te trajiste. ¿Vale? Vámonos, vamos a ver cómo va. El día de hoy venimos a juntar basura aquí a un lado del río. La gente cochina, pues, viene y deja todo cuando viene al río, toda su basura. Cuando vayan a algún lugar, llévense su basura, no dejen nada. Vean cómo está, está horrible. Tómense cinco minutos y, por favor, limpien, ayúdennos. Hagan cinco minutos por su... cinco minutos de ayuda al medio ambiente. Esto está horrible. En poco tiempo esto no va a estar con vida. Y, pues, vean cómo está. Deja de hacer lo que estás haciendo. Ya sé que estás haciendo negocio. Estás viendo cómo florece tu nueva tienda, tu nueva ferretería, tu nueva empresa, lo que sea. Pero esto es más importante. Tómate cinco o diez minutos y ayúdanos. Ayuda a todos. Ayuda al medio ambiente. Cuida el agua, no la desperdicies. Vamos a ver todavía este río que está, pues, falleciendo. En estos momentos ya tiene muy poca vida. Tiene muy poco cauce. Antes había más agua. Todavía podemos ver un poco de agua clara, pero ya se está perdiendo. Ya es lo último. Entonces todavía podemos hacer algo. Podemos ver, pues, que esto lo agarran como balneario cuando es puente, un fin de semana. Pero, vean, dejan basura, dejan latas de cerveza. Y si no reforestamos, pues, esto se va a terminar. Y si le seguimos ayudando con tirar más basura, pues, pronto ya no encontraremos este tipo de espacios. Entonces, te invito a que nos apoyes, que sigas. Quiero mostrarles la entrada al río. Y vean cómo está del sucio, lleno de botellas, lleno de basura, pañales, todo tipo de basura. Y ahí está el río. Por este sendero bajan para disfrutar del río. Pero también a su paso vean cómo van dejando de basura. Entonces, pues, bueno, ya tienes una tarea el día de mañana. Cinco minutos, dos minutos, recoge, recoge dos, dos envolturas de basura, dos envases. Miren, vean cómo está de puerco esto. Gente puerca, marrana, cerda. Que vean cómo tiene todo esto. Entonces, todavía, pues, se ve bien. El río no está tan contaminado ahorita. Pero ya no tiene el mismo cauce que tenía antes. Y, pues, esto es aquí. Ahorita vamos a recorrer otra parte del río. Donde hay botellas, ahí en las pequeñas pozas que se hace, pues, donde desoban los peces o incluso algunas otras especies que hay en el río. Entonces, vámonos para allá. Y, pues, vamos a recorrer otra parte del río. ¡Suscríbete al canal! Esta es la parte que les decía de las pozas. Y, bueno, aquí ya empezamos a ver basura. Vienen a estar un rato incluso a lavar y dejan ahí, pues, sus botellas de jabón. Otra vez más basura. Y estas son otra vez más basura. Y estas son las pozas que les comentaba que aún, pues, no están tan contaminadas. Pero que el cauce ya disminuyó. Todavía podemos ver a algunos peces ahí. Pues, bueno, esto ya se está perdiendo, se está acabando por tanta basura que dejan aquí. Vamos a ayudarlas. ¡Vamos! 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 A ver si por acá tenemos más basura. Pues, pues, hoy vamos nada más avanzar aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? y vamos bueno pues espero que te haya gustado el video compártelo ayúdame, ayúdanos a todos, ayúdale a todo el planeta 5 minutos deja lo que estás haciendo y ayúdanos nos vemos en el próximo video hasta luego